La verdad que con mucha satisfacción, porque cuando nos fuimos hace dos años nos fuimos con un poquito de melancolía porque por ahí uno no pensaba la reacción de la gente pero después analizándolo más en frío, creo que está bien la gente por ahí cuando escucha alguna promesa y está acostumbrado a ciertas cosas, quiere cambiar pero también más contento ahora porque realmente después de dos años la gente nos vuelve a elegir, o sea que no habremos hecho tan mal las cosas como por ahí se decía, yo creo que tenemos un sistema distinto de trabajar que la gestión anterior, ellos son más, o sea, es una forma más política de trabajar nosotros somos más conservadores, pensamos más en obra que en dar y creo que la gente eso lo ha visto y bueno, por eso fue poco la reacción si bien la primera elección, la primaria fue ajustada, pero bueno, yo creo que con un voto se gana de cualquier manera siempre está mi agradecimiento como lo he hecho recién a toda la gente que nos acompaña, que realmente nos han acompañado muy bien y bueno, y ahora a trabajar. Vale reflexionar por ahí también cómo se vive de manera pasional la vida política en Fran, en Esperanza, en San Carlos Centro, en San Carlos Sud, cómo están divididas las aguas, cómo la gente toma partido, qué tarea también la de los gobernantes y la de la oposición intentar reconciliar a la sociedad post proceso eleccional. No, no, seguro, eso es una tarea muy, o sea, bueno, ustedes habrán visto esta noche, nosotros convocamos a todos, agradezco obviamente que se hayan hecho presentes porque también le deben a la comunidad. Sí, es cierto, y acá, bueno, un caso muy particular, Fran, que los dos pertenecemos, los dos rivales somos del mismo partido, bueno, hemos compartido en épocas anteriores, hemos compartido la lista, compartimos comité, después, bueno, por algunas pequeñas diferencias que a lo mejor pueden haber sido errores de ambos, se ha dividido, y bueno, yo en lo posible trato de no generar mayor división, porque no conduce a nada, o sea, el hecho de que a veces hay familias que se dividen por una cuestión política, me parece que no es así, o sea, yo siempre traté de buscar el consenso, prácticamente hasta ahora mucho no lo he conseguido, pero voy a tratar y voy a seguir insistiendo, yo creo que tenemos que trabajar todos en conjunto, porque realmente la sociedad lo que quiere es eso, que todos trabajen, y si estamos divididos, tirando uno de un lado y otro tirando para el otro, lo que hace uno, el otro lo rompe, o sea, en definitiva el pueblo no progresa, y la unión es la que hace la fuerza, así que bueno, nosotros vamos a trabajar por el consenso, vamos a seguir trabajando en eso, ojalá lo lograremos, y si no, bueno, seguiremos luchando. ¿Cuáles son las metas que se propone para el primer año de gestión, por ejemplo? ¿Cuál es ese problema que usted, a partir de mañana que ingresa a la comuna, o hoy mismo que se ingresó, dijo, bueno, esto tenemos que resolverlo en los próximos meses? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, que es lo que vamos a hacer, es bueno, obviamente el edificio comunal hoy está muy ajustado, realmente la gente está trabajando mal, hay que reformar, hay que refaccionar eso, y darle la amplitud que necesita, hay un proyecto muy lindo de hace cuatro años, que lo vamos a tratar de hacer por etapa, aunque sea, pero eso es lo que nos ponemos en marcha ahora. Y después, bueno, seguir trabajando en la parte hídrica, nosotros teníamos un proyecto, que bueno, esta gestión que pasó no la llevó adelante, nosotros vamos a ir retomando, viendo las cosas que se hicieron, qué es lo que puede servir, y que creo que casi todo, y bueno, iría aplicando el proyecto integral que teníamos nosotros. Pero bueno, eso lo iremos haciendo durante este primer año de trabajo, porque también hay que entender que las cosas no se hacen de un día para el otro, cuando se trata de obras grandes hay que planificarlas, y lleva siempre un par de años, cuando se trata de obras que no se financian con fondos propios, que hay que recurrir a la provincia, todo lleva su tiempo, yo lo he vivido estos últimos dos años, que las gestiones son lentas, y no porque a veces quieran, porque todo lleva su tiempo, entonces bueno, hay que tratar de ir trabajando, y ver realmente, o sea, cuál es la prioridad, y encarar eso. Y la cuestión hídrica en particular, que fue el talón de Aquiles, tal vez hace un poco más de dos años. Sí, sí, seguro. Para su gestión. O sea, eso es algo de lo cual yo lo he vivido, lo he sufrido en carne propia, entonces voy a poner mucho énfasis en trabajar en eso, porque bueno, no quisiera que mi localidad sufra nuevamente, si bien fenómenos extraordinarios, por ahí podemos llegar a tener algún problema, pero tratar de no sufrir lo mismo que hemos sufrido. Mirke, mucha suerte en su gestión, que le vaya realmente muy bien. ¿Ya ha elegido su grupo de trabajo? Sí, no, o sea, obviamente tengo un grupo muy pujante, hay gente incorporada, algunas personas, gente nueva, gente joven, como el secretario de Cultura, Deporte y Educación, que es un chico muy preparado, y tiene unas ganas, un empuje para trabajar muy bien. Tengo la participación de una profesional dentro del grupo, la doctora Civechi, que se incorpora este año, que también es una persona con muchas ganas, con mucha trayectoria dentro de la educación, dentro de las comisiones, de las cooperadoras, o sea que va a trabajar mucho en la parte de la educación. Así que bueno, creo que ha armado un grupito muy interesante.